Vicariato Apostólico de Inírida, 25 años en los corazones de los guaiñanos. Con Dios al amanecer, el encuentro vivo y temprano con la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los estaré acompañando. Soy el presbítero William Yesid Ibarra Díaz. Nuestro querido obispo no nos está acompañando estos días debido a que se encuentra en la labor pastoral y misionera propia de nuestro vicariato en nuestros ríos, en nuestras comunidades, especialmente alrededor del municipio de Barranco Minas. Para este día, el Señor nos habla a través del Evangelio de San Juan. Escuchemos lo que el Señor nos quiere regalar este día a través del apóstol San Juan. Ahora me vuelvo al que me envió y nadie me pregunta dónde voy. Lo que les he dicho los ha llenado de tristeza, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Defensor, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la injusticia y de una sentencia. El pecado, que no han creído en mí, la justicia, que yo voy al Padre y no me verán más. La sentencia, que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan en estos días nos ha venido hablando del amor, pero hoy empieza a revelarnos esa gran promesa. Ya Jesús ha resucitado, pero ahora nos dice que es necesario que Él se vaya. Y por supuesto que en el corazón de los apóstoles, en los que se ha despertado un gran amor, una gran admiración, y por supuesto la esperanza, la esperanza después de que ha resucitado. Y los apóstoles estaban felices y por supuesto que estaban cómodos. Sentían que habían derrotado ya la muerte, que la predicación se estaba haciendo vida. Pero el Señor les dice que ahora se tiene que ir. Y por supuesto que causa duda y dolor, tristeza, porque tenían al Señor, a Dios con ellos. Y ahora el Señor viene a anunciarles que se va. Y hay una tristeza, pero el Señor nunca nos deja solos. Se va porque va a enviarnos al Paráclito, al Espíritu Santo. Y con esto se nos están abriendo las puertas a Pentecostés. Esa gran promesa que Juan le hace a través de este texto, a cada uno de nosotros, tomémonosla en serio. ¿Qué nos tomamos en serio? Que el Señor nos va a enviar el Espíritu Santo. Hermanos, estamos en Pascua, pero falta todavía algo más. ¿Qué falta? Encontrarnos realmente con Dios. Y a pesar de que el Espíritu Santo, como lo vamos a ver, fue a buscar a los apóstoles, hoy el Señor está esperando que nosotros lo busquemos. Hermanos, el Señor nunca nos deja solos. Hoy podríamos aplicar fácilmente el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, Los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Hermanos, muchas veces sentimos que el Señor nos ha dejado solos, pero no es así, el Señor jamás más nos deja solos. Si estamos atravesando una tristeza, ¿qué debemos pedir? La gracia del Espíritu Santo. Cada día pasamos por dificultades. Nuestro país se encuentra en una dificultad bastante fuerte. ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso se ha ido Jesús y ya no está con nosotros? Hermanos, es lo contrario. Somos nosotros que nos hemos alejado de Dios. Y hoy cabe decir... Amén. Amén. Amén.